¿A poco no me reconocen? ¿Soy el mismo? ¿El taquito de carnitas? No más que no estoy en donde siempre. Miren, aunque el taco salga de México, México del taco nunca se raja. Vine a conocer a los parientes, raza. No importa el idioma, el clima o la carencia, porque tienen el abrigo de la tortilla. Welcome, raza, a la Windy City de Chicago. En Chicago no batallamos con la comida, porque hay muchos lugares aquí hispanos. Chicago tiene buenos tacos porque tiene buena gente. Chicago se ha convertido en un destino gastronómico. La gente viene aquí a comer. La carne tiene un sabor muy rica, bien sazonada. No te cuesta trabajo comértela.